En comparación con antiguo pesadol, ¿con quién? ¿con Carloncho será? No, Carloncho también. A mí que me meten. No, no, Carloncho también está joven. Ustedes maten sus pulgas, a mí no me metan para nada, que estoy tranquilo ya todo aquí. Oye, tampoco es así, Carloncho. Por favor, un poquito de calma. Se ha quitado los lentes, ¿ah? Se ha quitado los lentes. No, no, que se los ponga mejor porque se me hagan. No me hagas ningún tipo de problema, por favor, estoy tranquilo. No, no. Relajado, sábado. Por favor, todo mi cariño para usted, Peloncho. Perdón, Carloncho. ¡RICO TIPO! ¡RICO TIPO! ¿Pueden dejar de conversar, por favor? Janet, querida Janet. Quería preguntarte, me han dicho aquí mis amigos de la producción que has estado un poco distraidita, un poco en las nubes, soñando con alguien. ¿Es verdad eso? Tendrás que vivir bien, ¿ah? No sé. ¡Ajá! Parece que hay algo de verdad en eso. Muy bien, Janet. Voy a entonces conversar con mis informaciones, con mis informantes para que me digan. Con Janet aquí, la gente joven de Yo Soy, los invito a ver a Tito Nieves. Pero antes, recordemos al original. ¡Joder! ¡Sin ti!